El parque de Sunny Club en Hialeah. Aquí estoy esperando para doblar. Miren la estrellota que hay ahí, qué cosa más linda. Miren amigos, ahora vamos a doblar. Miren qué bonitos todos, señores. Miren, ya están las personitas mirando. Miren. Miren, miren qué clase de árbol. Señores, qué bonito todo, ¿eh? ¡Arriba, arriba, parque!